San Martín de Bursaco sabe del buen juego aéreo del Cava, es por eso que evitan cualquier balón detenido cerca del área de Cáceres Se viene el lateral que va a realizar Rodríguez Buscándole al Tano, la guapa, el Tano, la aguanta el Tano, ahí está el Tano Buena media vuelta, es a lo más central, Brandon Fassi Y aquí se viene el lateral, no pasó nada, ya están bien Ábalos y el arquero Cáceres Se viene el saque de mano de Cáceres, buscando al Tano, termina rechazando de cabeza, no la puede sacar Saldívar El balón le cae a Urán, cabeceo Urán, aquí está Barrios, le pegó Barrios Le pegó mordido Barrios, pero está buscándolo a Romay La va a luchar Romay, termina rechazando Tizón de cabeza, el balón le cae a Galeano Se va a escapar Galeano, lo tomaba de atrás Romay, dice que no el árbitro, ojo con esta Pero pase filtrado para el 3, ojo, ahí está, le va a pegar Gol de San Martín de Bursaco, gol de venir Y va a dar la orden del árbitro, vemos dos futbolistas de San Martín de Bursaco Con el balón, aquí se viene el tiro de esquina y está, van a rechazar, el ojo quedó bollando Terminaba cabeceando Tienen solo el contra Y el balón va para Rodríguez, la baja Rodríguez, ojo que lo presionan Va Rodríguez, la pierde Rodríguez Le recupera El balón Velázquez, tocó con Sergi, le pegó Ojo con Ramírez, se le escapó Ramírez Mamita Ay Dios mío, y aquí el balón la tiene Benítez Se va Benítez, tira un cando ahora para Sergi Sergi con la devolución Gana otra vez Benítez, juega bien el número 8 Tocándola para Velázquez, que lo va a encarar Rodríguez, va con todo Rodríguez, la pierde Rodríguez, y el balón le cae otra vez a Velázquez Centro Velázquez, ahí está Gol de San Martín de Bursaco Si bien todavía falta mucho, si bien esta es la primera fecha de este torneo de clausura Y si bien todavía estamos unos cuantos puntos arriba del Zamba Ojo con esta, ahora les comento Tocando la puntea, ahí está Ábalos Ojo que viene Velázquez, le pegó Velázquez Qué mal que le pegó Velázquez por suerte, te decía Con Gómez, se viene el centro de Gómez, ahí está el Tano Rechaza a Barbosa, el balón le cae a Barrios No pasa el peligro, se viene el Cava Aquí el balón le va a caer a Ábalos, no le avisa nadie Y la recupera Rodríguez La aguanta bien el zurdo, toca hacia atrás con Ábalos El Cava buscando el descuento, tocando nuevamente a Rodríguez Ahí está Rodríguez Remató Salomone De lo mejor del Cava Aquí está Salomone tocando hacia atrás para Barrios Va a Barrios, termina perdiendo Barrios El balón le cae a Ábalos Cambio de frente de Ábalos Para Gómez, se viene el centro de Gómez Ahí está ¡El Tano! Cabeció el Tano Ramírez la quería peinar de Guisa Pero le termina ganando de atrás Barbosa Nuevo lateral, lo hacen rápido para Barrios Veremos qué hace Barrios Toca para Rodríguez Va a subir Rodríguez Ante la presión de Benítez Tocando para Merdo Va a enganchar Merdo Para afuera Ahí está Merdo Le pegó Merdo San Martín de Usaco Se va a venir en el tiro de esquina Ahí está Le pegó Abalo la peina Merdo El joven esta le queda Gómez Pegale Gómez Ahí está Gómez Termina rebotando Le queda Calo No pasa el pedido en el área Le pegó Calo El balón que acaba de sacar El arquero Ahí está Gómez Termina rebotando Le queda Calo No pasa el pedido en el área Le pegó Calo El balón que acaba de sacar El arquero Cáceres Mucho reflejo del arquero La llevó a puntear Con su brazo derecho Se está en el centro de Ábalos Ahí está Le guisa Gómez Fácil Y se viene el tiro libre Para San Martín de Usaco Aprovechamos para mandarle Un gran saludo A la gente del equipo local Que nos recibió de gran forma Aquí se viene El pelotazo Le va a pegar Ahí está Se tira para la foto Superman Ramírez Que sale rápido Buscándolo Le guisa La aguanta El toro La va a pegar Y el balón le va a caer A Barrio La putea A Barrio Y aquí está Ormenio Toca hacia atrás Para Rodríguez Rodríguez Con la guisa La deja pasar Para Salomone Ahí está Otra vez Le guisa Ahí está Le guisa Le pegó Le guisa No le pudo dar Para Ormenio Ormenio Se la deja Balón a Rodríguez El pelotazo de Rodríguez Le guisa Dice que no fue Falta el árbitro Y aquí la va a luchar Autérico Fácil La termina ganando Benítez Ojo que está mal parado El Cava Se viene El 17 Le pegó Calo la termina Perdiendo Calo Y aquí Gómez La hace rebotar Gómez Pero El rebote Y la va a luchar Hasta el otro Gómez El nuestro Que toca con Calo Se viene Calo Calo toca Ahora para Rodríguez Y si le pegás Ahí está Rodríguez Le pegó Fue bueno el intento Del 3 No sé Que va a ejecutar Ábalos Está solo Lescano En el segundo Está solo Lescano En el segundo palo Ahí está El pelotazo Ahí está Para el Tano Rechazan de cabeza Le caiga a Gómez Le pega a Gómez Ahí está Le quedó Tano 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 Engancha bien Ábalos Entre la marca de Benítez Y viene Ábalos ¿Qué hace? La personal Toca para Gómez Y viene el centro Ahí está Y aquí está Calo Le va a pegar Calo Le pegó Fue penal enorme Ahí está Le pegó Le barrió Lo que acaba De sacar el arquero Lo que acaba Ahí está Vamos los pibes Le cabecean Es que me da Calo Ahí está No la pueden puntear Y se viene la contra Y se viene la contra Y se va a venir el tercer gol del Samba Aquí está Benítez Le pega a Benítez Gol Gol